Un medio día que estuve pensando en la mujer que me hace soñar Las amas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía Oye morenita te vas a quedar muy sola porque anoche dio el radio y abrieron el liceo Oye morenita te vas a quedar muy sola porque anoche dio el radio y abrieron el liceo Como ese estudiante ya se va a escalona pero de recuerdo te deja un paseo Como ese estudiante ya se va a escalona pero de recuerdo te deja un paseo Que te habla de aquel inmenso amor ahí que llevo dentro del corazón Entonces nosotros adaptamos la guacharaca Llegamos a Barranquilla y seguimos unos programas en Emisora Atlántico Fue mucho éxito Y después por ahí como al año me retiré de Huitrago y me bové a esos vallenatos Entonces empecé a cantar en Emisora Unida y eso era bueno una competencia de Huitrago En Emisora Atlántico que govea que en Emisora Unida de Rafa Rocayo y él me ayudó mucho ¿Cuántas grabaciones hizo usted con Guillermo Huitrago? Bueno, te cuento que todo eso con Paliodoro, La Víspera de Nuevo, La Araña Eso estaba montado conmigo y yo participé en los arreglos Pero cuando me abrí fue que consiguió a Fontanilla, Ángel Fontanilla Y grabarme en fuentes, ya en cintas, ¿no? Porque nosotros grabamos en hace tarde, en esos discos Y por eso no salí yo en las grabaciones Un aplauso para ella, la mamá de todo Quiero decirles que doña Lidia, aunque usted no lo vea Yo diría que fue la embajadora del vallenato en Bogotá Doña Lidia, ¿sí es así o no? Así fue El empolio de la obra de Luis Enrique Martín Así fue Bueno, ella de pronto, ahorita, más adelante Nos regalará unas palabritas Lo mismo es un aplauso al maestro Wilson Choperena Con su pollera colorada Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos